Y que esto a ti no sabe nada, porque si te divieras supieras, me hubieras entregado tu alma, es que acá seré de manera, sabes que estás equivocada, no querido caer en cuenta, que yo soy el que más te ama, aunque seas un poquito de beca. Y que esto a ti no me ha dejado poder conquistarte, ya ni siquiera voy a visitarte, porque no sé si es malo, bueno, pero de eso mejor te abrimos. Y que esto a ti no me ha dejado, porque es que yo no he hecho más que amarte, hacer de todo para enamorarte, si me me hago y te lo entrego, que es por ti lo que no hay dinero. Y que esto a ti no me ha dejado, será que es que me falta chifra, para poder robarme tu vento, porque entonces me voy y te devuelvo. Ay mi vida, que yo soy el hombre de tu sueño, yo no te quiero perder de lista, quiero estar contigo todo el tiempo, que este amor no es tu misterio. Ay mi vida, pero con tu trato yo no puedo. Si te voy bien, te digo en palabras, te amo más que mi vida entera. Como con ese tan tema la gente te explique, oye, y tú no me entiendas. Ven y dime cuál es la gracia de que te piense a cada instante. Como me hiciera me llame con hola, ni un minuto para saludarme. Y es que el mundo es tan extraño, cuando tú quieres no te quiere nadie Cuando no quieres te adora bastante, ojalá que esto no me pase Porque a ti te amo como a nadie Cuando tú no estés de un año, para demostrar que eres inigualable Que no soy barradero como antes, y que en tu vida puedo darme La felicidad que buscaste ¿Será caso que me falta pipa, para poder robarle tu beso, porque tú te dejaste de muerto? Ay mi vida, que yo soy el hombre de tus sueños, yo no te quiero hacer de vista Quiero estar contigo todo el tiempo, que seamos los de tus miserias Ay mi vida, pero con tus trazos yo no puedo Go-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Go-oh-oh-oh, oh-oh-oh-o-oh-oh Go-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-hoo Oh lailsa No, 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 no lo de sin